¿Qué es el meollo de las demandas penales en contra del señor Miguel Aznar Loesa? Nos despojaron de una propiedad teniéndonos nosotros la posesión de esta propiedad, mandaron cancelar el contrato de luz por órdenes del señor Miguel Aznar Loesa, ocasionando los daños en nuestros equipos de aire acondicionado y ocasionando los gastos en renta de plantas de luz. Y la segunda demanda penal fue por robo y por despojo también porque se metieron a la propiedad que todavía no se entregaba legalmente al propietario o al representante legal del propietario, ingresando a la propiedad haciendo destrozos dentro de la misma, destruyendo mobiliario de nuestra oficina que teníamos establecida ahí de nuestra asociación y robando la cantidad de 55 mil pesos que teníamos destinados para la compra de despensas de los choferes de las empresas afiliadas. Solamente exigimos justicia, exigimos que se nos devuelva lo que nos robaron.